Vamos a poner a prueba hoy el equipo con un Blaser R93 y la culata FBT, esta en concreto es uno de los últimos modelos que tiene impreso toda esta zona de aquí en 3D, tiene un peso muy muy ligero, le está ganando bastante, de hecho os puedo decir que la percepción que nosotros tenemos con este equipo es prácticamente la misma que tener el mismo equipo en madera pero sin visor, contamos con un visor específico para rececho un 6, este en concreto montamos de 4,8 aumentos a 35 con una campana de 60 y es un equipo un 6 V8 muy apto para los tiros de larga distancia, ya lo tenemos programado la torreta, le tenemos el anillo L03 para la munición que vamos a utilizar, vamos a presentaros las monturas Jacqueline Bavaria, en este caso es para un rifle Blaser pero también son aptas para los rifles Jacqueline, unas monturas muy sencillas de colocar, muy precisas, muy fiables en las cuales simplemente vamos a encajar, una vez la tenemos ajustada, es tan sencillo e intuitivo como girar y ya las tenemos colocadas. Estas monturas desmontables se ajustan de la palometa trasera, son muy sencillas, muy intuitivas y ofrecen una alta calidad para los montajes en los carriles FACE, como se puede observar aquí para este R93. Vamos a poner a prueba hoy la nueva bala que ha sacado Norma, la Norma Evo Strike, está en completo, es en calibre 7 milímetros Remington Magnum, 127 grains, es una bala muy diseñada para el tema de recechos. Las características principales de esta bala, en el proyectil tenemos que en la punta es una punta cónica hueca de polímero, la cual ayuda mucho a la expansión y retención de la masa, la camisa por fuera que está dotada de un material que nos protege el cañón y nos alarga la vida del mismo y lo que es el proyectil está partido en dos partes internas de estaño. La primera parte hasta la mitad es micro perforada, en la cual ayuda bastante a la expansión rápida y a la cavitación a la hora de la entrada en la pieza y la segunda parte es de estaño duro sólido. Vamos a poner a prueba el bipode de Javelin. Una de las principales ventajas que nos ofrece, aparte de la fácil colocación, es a la hora de dejar el rifle en cualquier zona, es muy sencillo de colocar para poder realizar aquellas observaciones que queramos hacer independientemente del tema de la precisión. Como se puede observar no pesa nada, está hecho en fibra de carbono, se puede orientar y bloquear en el momento que nosotros queramos coger el ángulo en el arma de SEAT. También vamos a utilizar en este rececho los prismáticos, los 6, 8x40, los FCFL, unos prismáticos nitrogenados que tienen una muy buena calidad óptica. Yo personalmente me gusta mucho este tipo de óptica. Hoy hay mucha controversia entre utilizar 8, 10 o 12 aumentos. Yo personalmente prefiero 8 aumentos en rececho. Otra cosa son las esferas a culo sentado, como se suele decir, por ejemplo la del corzo. Pero el rececho de cada motesa que estás todo el rato andando y mirando, andando y mirando, todo lo que sea más de 8 aumentos marea bastante. A mí personalmente, mi opinión personal, 8 es los aumentos idóneos para poder estar mirando cada 2x3 y poder valorar el trofeo por 40 de entrada de luz que tenemos. Personalmente, estos prismáticos son unos prismáticos monobloque que nos permiten poder tenerlo y muy ergonómicos, ligeros y muy versátiles a la hora de la utilización del rececho. Y nada, desde Club de Caza, nos despedimos y buena casa.